¿Qué pasa con la situación actual que tienen con el combustible en Mar de Plata? ¿Por qué estaciones de servicio están cerrando? Cierran porque no tienen ningún producto para vender, ninguno de los cuatro combustibles. Acá en este momento, en esta estación de servicio, donde atiende especialmente el público de camiones, no hay ningún gasoil, ninguno de los dos gasoil, y queda un poco de nafta de las dos naftas. Entonces hay mucho desabastecimiento. Te diría que lo que en algún momento, hasta hace unas semanas atrás, eran intermitencias, periodo donde no había, había, no había, ahora los periodos de que no hay se van prolongando más. Te diría que casi se puede hablar de desabastecimiento en el gasoil grado 3, el producto más caro, digamos, el gasoil con menor contenido de azufre, ese prácticamente ya ni se consigue. Ahí hay un tema de pérdida por el negocio de importación, y un tema de divisas que el Banco Central no autoriza la entrega de las divisas para pagar barcos. Hay cuatro cargamentos con combustible frente a las costas de Buenos Aires, pero que no se descargan porque no se pagan. Las petroleras, hay tres barcos que son de YPF, dos con gasoil y uno con nafta. Hay otro que es de otra petrolera, y bueno, se pagan penalidades diarias muy grandes del orden de los 40.000 dólares por tener un barco ahí parado sin descargar. Y bueno, no se le entregan a las empresas las divisas. Excepto un pequeño sector del país que es Capital Federal y algo de Gran Buenos Aires donde hay un abastecimiento más normal, el resto del país tiene graves problemas o gravísimos problemas o bastantes inconvenientes de acuerdo a la zona. ¿Qué va a pasar? Es completamente impredecible porque todo depende de lo que pase con el dólar, de lo que pase con el dólar oficial, los niveles de devaluación que seguramente haya. Es muy difícil hacer pronóstico de la economía argentina, incluso a muy cortísimo plazo. Todo puede pasar. Entonces yo no puedo arriesgar algo que por ahí, viste, esto es un día a día. Ni siquiera se puede planificar de acá a dos meses. Y hasta que Argentina no resuelva el tema de su faltante de divisas o de su devaluación, que encarezca un poco los precios y corte un poco con la demanda, vamos a hacer una situación así como la que estamos.